Queridísima, queridísima Belén. Yo te amo. Y no entiendo cómo no te das cuenta, en realidad. Yo también te quiero. Pero... ¿Pero qué? Es que no soy mujer de un solo hombre. Vos sí sos mujer de un solo hombre, Belén. Casate conmigo, por favor. No, no puedo, no puedo. No puedo. Belén, no podés seguir postergando esto. Porque esta situación de ansiedad que vos tenés te va a matar, así que, mi querida Belén, por favor, te lo pido. Hacete un favor a vos misma y rompeme la boca con un beso. ¡Belén, mi amor! ¡Belén! ¿Qué significa esto? ¡Cariño! ¿Cómo cariño? ¿Cómo cariño? Por favor, un momentito. Belén, mi amor, mi amor, cásate conmigo. Es que me lo ha pedido el primero. Te lo ha pedido el primero. Ven acá, ven acá. Ven acá, mami, ven acá. Y se te olvida las tardes que pasamos en mi casa, en la playa. Los dos, solitos, revolcándonos haciendo el amor. ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Pero cómo me voy a olvidar? Belén, Belén. Nueva York. La nieve, tú y yo besándonos. Mirando la estatua de la libertad, con ese frío, abrazándonos tan rico. Ay, sí, me acuerdo. ¿Cómo que me acuerdo? ¿De qué te acuerdas de aquel mar, la arena? La besás y te mato, ¿me escuchás? ¿Qué me vas a botar? Betel, verón, es mía. ¿Pero qué es mía? No, 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 no. ¡Venezolano, vení a que te va a romper la cabeza! ¿Por qué bailas tan rico? Muy malito. ¿Y vos qué bailas? A ver. Brother, ¿qué es lo que te pasa? Vamos a hacer las cabezas. No, no. ¿Qué crees que anda a bailar tan rico? ¿Qué es? No, 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 no. ¿Qué es esto? No sé, pero no sé. Hay para todo.